...promoción de democracia por todo el mundo. Le agradezco a nuestros hermanos cubanos que tienen una lucha enorme, en la más difícil que existe, adentro de un régimen totalitario. Estamos muy honrados de estar en su presencia y de actualmente lo que ustedes hacen todos los días para luchar. Le agradezco que la institución de promoción de democracia ha reconocido a la Toledo, que yo creo que en la historia de Cuba va a tener su propio capítulo con todas las mujeres en blanco, porque en realidad es un movimiento pacífico para poder lograr la dignidad de cada persona adentro de Cuba. Y sobre todo de esos queridos miembros de su familia que están en una cárcel catrista por nada de lo cual ellos deben estar arrestados. Es una expresión de la promoción de derechos humanos, de la democracia y de hacer de una forma pacífica y todavía, y todavía el régimen encuentra eso como una amenaza. Así que espero que mis colegas que en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en la Cámara como en el Senado, entiendan que algunos de los romanticismos que existe aquí y que piensan que el régimen está cambiando, deben preguntarles de las damas en blanca. Deben poder estar hablando de esos que todavía están vivos. Deben ver la historia del ALA como uno en lo cual ese cambio no existe. Y el único cambio que va a ser creado es por el movimiento de un pueblo adentro de Cuba y por todos los esfuerzos que podemos hacer de aquí en el Congreso de los Estados Unidos, de ayudar a esos activistas de derechos humanos, los periodistas independientes, de los economistas independientes para promover la Cuba, que queremos ver la Cuba, que es el señor Martín, libre, soberano. Y eso es lo que hemos seguido haciendo aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias, Paul, muy mucho por su honor.